No nací en la riqueza No era mi camino, pues de morro se veía Que iba a ser otro mi rumbo Fueron varios los oficios Mas ninguno a mí me daba Pa' lo que tener quería De mojarrero a taxista De taxista me colí un cuerno Y a la maña me metía Me la rifé de de abajo Comencé como sicario Cuidando a mis patrones Recebí órdenes de arriba Pero eran muchas las ganas Los tiempos fueron cambiando La riqueza yo quería Como soy muy responsable Muy bueno pa' los chingazos He caliente puesto su vida Y aunque soy joven o viejo Estoy a cargo de una plaza Aquí en la frontera chica Soy bueno pa' los chingazos Y en varias ocasiones Ya se los he demostrado El puesto me lo he ganado Porque para tirar plomo Soy primero, no me rajo Será por mi apariencia Boca de mi inteligencia Soy el comandante chino El que manda aquí en Camargo También me gusta la fiesta Y cuando tengo yo luz verde Me voy a enfiestar al rancho Y si es para el trabajo Me cuelgo pechera y cuerno Aguariado y camuflajeado Yo se viene bloqueando Y también estoy consciente Que es peligroso el trabajo Por eso cuando yo puedo Me doy los gustos que quiero Pues para eso yo trabajo El respeto y la confianza De mi jefe me he ganado Hombre astuto y decidido Sabe que mucho lo admiro Y aunque el chaparrito Es pieza clave en el equipo A la orden con mi apa Sánchez Usted más que nadie sabe Que aquí usted cuenta conmigo Y si un día por ahí se ofrece Sabe que aquí en Caliente Soy primero en pegar el brinco Todavía yo me acuerdo Los que de mí se burlaban Por siempre andar a pata Y por no traerme un peso Si eres listo mi pariente Aunque hayas nacido pobre Puede que tengas dinero Me gusta ayudar la gente Porque yo no tuve nada Y soñaba que hicieran eso También por ser buena gente No te quita lo valiente Y yo soy testigo de eso Soy bueno pa' los chingazos Y en varias ocasiones Ya se los he demostrado El puesto me lo he ganado Porque para tirar plomos Soy primero No me rago Será por mi apariencia O tal vez mi inteligencia Soy el comandante chino El que manda aquí en Camargo No me rago no te saludful Yo tenía domingo No me rago la gente Míramo No me rago No me rago la gente Gracias por ver el video.